Hola, hola, ¿cómo están? Hoy les traigo esta niña que nació el 26 de febrero. Importante saber la edad para entender la etapa en la que están viviendo los pomeranians que les enseñamos. 26 de febrero es decir que al día de hoy que estamos grabando el video, en 6 días cumpliría o va a cumplir 5 meses de edad y si se dan cuenta, se está recuperando de la muda de pelo. Está sacando una excelente capa interna, les digo, este que parece algodón, algodón de azúcar, este pelo es la capa interna que está sacando y falta que saque toda la capa externa. Y pues la carita, como les he explicado muchas veces, pues peloncita, justamente por la edad, por la etapa en la que está. La voy a poner aquí abajo para que vean el tamaño. Ella es muy chiquita, muy compacta, justamente como les comenté, prácticamente tiene 5 meses de edad. A los 6 meses de edad, casi todos los poms comienzan a mudar de dientes y así se quedan de tamaño. Con el que alcanzan a los 6 meses de edad. Vean mis manos y véanla a ella, aparte que es la tosa, y véanla acá junto a mi tenis. Entonces, es muy chiquita. Recuerden que entre más chiquitos, más delicados. Ventajas que ya tenemos en esta edad que ya está el cuadro de vacunación completo. La voy a pesar y también, ahorita les platico de su papá. Ella está pesando un kilo, un kilo 600, un kilo 600 a los 5 meses de edad. Es decir que ya no va a crecer mucho más. Ahí en la descripción del video de YouTube ponemos el cálculo que hacemos de adulta y la verdad es súper chiquita. Hay cachorros luego de 3 meses que tienen este tamaño y bueno, muy compacta. El papá de esta niña, que es preciosa, es Dylan. A Dylan lo importamos de Tailandia como campeón tailandés. Ahorita les enseño la estructura. Y les digo, a Dylan la verdad es que es un perro precioso, se los pongo aquí en el video. Y también su mamá de esta niña es campeón, es decir, padre importado campeón de Tailandia, madre campeona mexicana. Y en total, digamos de los 14 antepasados de su pedigree, 8 de ellos son campeones en belleza. Entonces es una niña de línea de campeones, de sangre de campeones en belleza y bueno, se refleja todo esto. Les digo, está súper compacta, la cabecita falta que saque todavía el pelo, pero vean la estructura, la verdad es que es muy chiquita. La colita justamente, que ahí va sacando poco a poco el pelito. Y lo que sí, importante también con ella, que al ser tan compacta, tan corta, que generalmente las hembras son un poquito más largas, y tan chiquita de talla, no es tan recomendable luego, o bueno, sí puede ser mamá, pero son más problemas al ser mamás entre más chiquitas. En los machos no tenemos problema, pero en las hembras sí. Y les voy a enseñar un poquito los dientes para ver cómo va. Y pues ahí están los dientes, ya pronto van a comenzar a salir los nuevos dientes. Ahí no se deja. Y les digo, también poco a poco, pues va a salir, lo último que sale es el cachete o el pelo aquí de la carita, ¿no? Por eso se le llama la monkey face ahorita, pero la verdad es que es muy linda. De hecho, ya aquí del pelo, ya nada más vemos esto que tiene sable. Antes ella tenía poquito más sable, queda también en la colita, si se dan cuenta. Aquí se ven más unos rayitos de negro. Y también un ejemplo de cómo sí el sable lo llegan a botar la mayoría de Poms naranjas en la muda de pelo. Bueno, se las enseño, la verdad es que esta niña es preciosa, va a estar preciosa, es muy chiquita. Les digo, ahorita no se ve tan tierna por lo de la cara, pero la verdad es que es una niña muy chiquita, muy linda. Y con un pelo que va muy, muy, muy bien para ser hembra. Y obviamente, pues aquí se está reflejando todo lo de los antepasados. Pues que tengan bonita tarde, mañana o noche.